La frontera de Guatemala con México. Este es el río Suchiate, que seguramente habréis visto en algunos informativos o algunas imágenes estas últimas semanas. Por aquí, esta semana, nos han dicho que ya han cruzado 6.000 migrantes que están ayudando a visibilizar una situación totalmente terrible que estamos conociendo aquí de la mano de algunas organizaciones sociales que están apoyando a estas personas. La violencia a la que se enfrentan en todo este tránsito hacia Estados Unidos es terrible. Este es el puente que seguramente habréis visto en las noticias. Hace una semana aquí había un grupo de migrantes, de 3.000 migrantes. Ellos estaban durmiendo a todo lo largo del puente cuando México tomó la decisión de cerrar la frontera. Hasta entonces, esta frontera era totalmente permeable, la gente cruzaba, incluso las mercancías, y ahora está completamente cerrada. Hay un derecho a vivir en dignidad que a estas personas no se les estaba garantizando. La violencia a la que se enfrentan en todo este tránsito hacia Estados Unidos es terrible. Solo en los últimos días, que sepamos, ya han asesinado a tres migrantes, uno de ellos por la fuerza policial de Estados Unidos. Os preguntaréis qué hacen soldados de Estados Unidos aquí en México, pero es la misma pregunta de por qué hay fondos europeos en los guardacostas libios. Esta es la estrategia que se está siguiendo, digamos, a nivel mundial para intentar detener la migración, que es externalizar fronteras, llevar los controles y los militares a los sitios donde se vulneran, o donde la protección de los derechos humanos es más vulnerable. Así que desde aquí, desde esta frontera, donde hoy mismo seguramente llegarán otras 150 familias, quiero lanzar un mensaje de que todas las personas tienen el derecho a una vida digna y al libre tránsito allá donde quieran ir. Un saludo.